A continuación, invitamos al Presidente de México y autoridades que le acompañan a dar el banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación de la vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, tramo Medias Aguas, Veracruz, Salina, Cruz, Oaxaca. Para marcar el momento preciso, haremos nuestra cuenta regresiva. Y dice 5, 4, 3, 2, 1, 0. En estos momentos, señoras y señores, se da el banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación de esta vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, tramo Medias Aguas, Veracruz, Salina, Cruz, Oaxaca. ¿Estás listos? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.